Libros, recuerdos y canciones. Ya comienza Literatura al Margen. Un podcast de la HJCK, dirigido y presentado por Camila Willes. Diana Obando nació en Bogotá, pero parece un animal de monte, medio esquiva, medio misteriosa. Su trabajo literario es igual, lleno de palabras que parecen traídas de escrituras sagradas. La literatura de Obando no pretende llegar como una flecha a un punto rojo, sino que parece una serpiente con alas revoloteando en lugares que no parecen reales. Entonces, cuando una la lee, parece que me cubriera un manto precioso y oscuro, donde los sentidos afloran sobre la piel y donde la belleza es de otra sustancia. En esta conversación con Obando hablamos de plantas y de armas romas que no hieren, sino que unen. Espero que, como yo, esta charla les lleve a Jardines Nuevos. Bueno, Diana, bienvenida a Literatura al Margen de la HJCK. Qué alegría tenerte aquí con nosotras. Muchas gracias a ti, Camila. Estoy muy contenta de nuestro encuentro del día de hoy. Sí, Diana, mira, yo te decía ahorita por fuera de micrófonos que las conversaciones de esta sexta temporada de Literatura al Margen nos han planteado muchas más preguntas que respuestas, lo cual siempre es maravilloso, la literatura sobre todo, y preguntas relacionadas con nuestra relación con el mundo vegetal, el mundo animal, y cómo damos por sentadas ciertas relaciones que tenemos con ellas. Por ejemplo, una de las básicas es la relación con la comida, ¿no? Como que consumimos proteína animal porque pensamos que eso se ha dado, tiene que hacer y se ha dado siempre, y tenemos planticas ornamentales en la casa porque las plantas son para decorar. Pero yo sé que vos has hecho como un trabajo mucho más profundo, digámoslo, sobre esa relación de la humanidad o de nuestro cuerpo con las plantas, y quisiera que me hablaras y iniciéramos esta conversación. Con eso, ¿qué has visto vos y con esa relación que tenemos con este mundo vegetal? Bueno, es una pregunta grandota, pero creo que la voy a agarrar por donde estábamos hablando ahorita. Creo que estamos asistiendo a un momento muy interesante históricamente, en términos como de una revitalización de saberes que han sido históricamente marginalizados, y de una hibridación de esos conocimientos con nuevas tecnologías, con conocimientos contemporáneos, etcétera. O sea, como en definitiva, no solo una mirada retrospectiva, sino como una actualización también, como en función de este momento, digamos, crítico que estamos viviendo como gente encarnada en este momento particular. Sí. Y las plantas están jugando, creo que en general estamos ampliando nuestra mirada hacia todas las gentes más que humanas. Sí. Hacia el mundo, como tú decías, vegetal, animal. Y yo, digamos, ahorita particularmente estoy muy intrigada respecto del mundo mineral. Ah, mira. Te estaba contando, bueno, eso que acabamos de cerrar un proceso de 10 años con un sistema que creamos para el estudio de plantas desde una perspectiva mestiza que se recogió en un libro que se llama Siete Plantas, publicado por Impar Editores este año. Y hace un par de años, a propósito de mi formación como ceramista y como de mi deseo de preparar mis propias pastas, como mis propios barros, Sí. Empecé a hacer como una investigación en los alrededores de la vereda donde estaba viviendo en esa época, como en los yacimientos que había allí, que habían además unos yacimientos antiguos de cal. Oh, wow. Popayán, bueno, tiene esa particularidad como los suelos de allá son muy alcalinos. Alcalinos, no, perdón, sino, ¿cómo se dice eso? Bueno, tienen mucha cal. Exacto. Ricos en cal. Ricos en cal. Entre otras, porque esto es hermoso, porque sucede que esas tierras hace varios miles de años fueron un mar relativamente superficial. Entonces, la muerte masiva de animales marinos durante los procesos de extinción, ¿no? Sí. Hace que todos estos cuerpos caigan al fondo de ese mar superficial y esos huesitos son los que luego van a volverse esa cal. Claro. Hay cal también inorgánica, pero esta cal orgánica en particular procede de eso, como de los cuerpos de estos animales masivos que fueron a reposar al fondo de ese mar. Entonces, en ese proceso de entender eso sobre, porque yo estaba muy fastidiada con el hecho de encontrar siempre, digamos, no es muy conveniente para el uso cerámico, los barros que tienen cal. Ah, mira. Cuando, después de que los cocinas van a tender a ser mucho más frágiles. Entiendo. Entonces, estaba como muy estresada por la cosa, empecé a investigar a profundidad, me di cuenta que era por esa razón. Luego entiendo la razón por la que, por ejemplo, el pueblo Misak y otros pueblos, el pueblo Nasa, y en concreto también la gente de Pueblillo, que es una pequeña vereda y tradicionalmente ceramista cerca de Popayán, tienen como un miramiento muy particular por la manera y la cantidad de barro que sacan, o sea, como que no se saca para cualquier cosa. Ok. Hay como una intención en eso, ¿no? Sí, como un respeto muy grande. Claro. Y claro, entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de eso que estaba hablando, y es de una conciencia que se tomó durante mucho tiempo, pues, desde la colonización y el cristianismo, como animismo, ¿no?, como superchería, como creencias… Populares, que no tenían mucho respaldo. Exacto, que no tenían fundamento, y pues, entre más investigo y entre más pillo este tipo de cosas, entonces, es como hay toda una serie de razones, ¿no?, como para esos miramientos. Perdóname, me fui por las ramas, pero lo que digo es que… No, está perfecto. En ese proceso de empezar a hacer esa investigación y de encontrarme, pues, como frustrada, pero luego darme cuenta, pues, del fondo de… De ese mar superficial. Empecé a entregarme mucho por el tema mineral, volví sobre las lecturas de Deleuze y Guattari, digamos, en lo que respecta a… como a desdibujar esa distinción entre lo vivo y lo inerte, que es tal vez la primera distinción que nos aleja del resto del mundo natural. O sea, es decir, por supuesto que es muy grave la distinción que hay entre lo humano y lo cultural y lo natural, ¿no? Pero en el fondo de eso está también incluso la distinción entre vivo e inerte. Claro, y que esa distinción, yo creo que durante muchos años, en lugar de proveer riqueza semántica, riqueza literaria, lo que produjo fue casi que un encarcelamiento, ¿no? Como que si lo vivo es esto y entre un millón lo muerto o lo inerte o lo que no está vivo es lo otro, no nos movamos con ese sentido, no importa lo que no vive, ¿no? Sí, totalmente. Y ha creado categorías, de hecho, que son muy inoperantes, ¿no? Como hace poco estuve conversando con un colega que trabaja en un colectivo por derechos más que humanos, el colectivo se llama MOT, More Than Human Rights, y él me decía que, digamos, que se han encontrado con todo un problema en términos de derecho, de jurisprudencia, y es que los hongos para efectos prácticos, digamos, no para efectos científicos, pero para efectos de ley, no son tenidos en cuenta como parte del mundo vegetal, sino ni animal, entonces es como que están ahí en un lugar... Un limbo ahí entre eso. Un limbo. Pero entonces, es que no me acuerdo cómo era la discusión, me parece que para ciertos efectos se los considera plantas, para efectos prácticos que, pues, además de ser impreciso, es inconveniente, y entonces ellos lo que están haciendo es pelear para que ese mundo en particular sea comprendido como, pues eso, como su propio mundo para efectos de protegerlo, porque la protección de los bosques, por ejemplo, pasa en primerísimo lugar por la protección de la funga, ¿no? Como eso es algo que recién se está explorando, entendiendo a nivel global, pero es como, es fundamental, y de hecho es una brechita del derecho muy interesante que puede abrir como la posibilidad de defender bosques a propósito de la funga particular que hay ahí. Eso es tremendo porque, claro, uno en ese momento puede estar como un poco más relacionado con el tema de los hongos y esta gran tela o esta gran red que casi que inteligente que tienen alrededor del todo el planeta por documentales de Netflix, ¿no? Que es como lo que ahora está más saliendo. Que es buenísimo que la gente... Exacto, y lo que me pongo a pensar es que muchas veces este tipo de preguntas que estén acaparando ya la agenda, digamos, así como mainstream o la agenda global a través de plataformas como Spotify o Netflix, en este caso, pues también nos abre la ventana, Diana, para preguntarnos qué más se ha dicho sobre este tema, porque yo creo que a todas las personas que hemos visto uno de estos documentales, como cuando pasó, yo no sé si a usted pasó en algún momento, cuando se empezaron a como a volverse viral, antes de que existiera el término tan viral, los documentales sobre los mataderos y como estés lugares y que todo el mundo empezó, hay como una ola de conciencia sobre el vegetarianismo y demás. Yo pienso que todo el mundo luego después de ver algo así, buscan internet, como bueno, y si hay un hongo en mi casa, estos que crecen por la humedad, a qué se refieren, y yo creo que siete plantas, que lo tenemos aquí al frente, si al menos nos hace una idea, como lo que me contabas vos ahorita, de unas plantas que nos tocan de forma un poco distintas por el lugar en el que estamos paradas, que es este país, porque somos mujeres también, y porque las examinaron y las entendieron desde una mirada, pues sí, de colonial, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo que queráis llegar es cómo en estas siete plantas logran esa ventana, o sea, como diez años entre Sara y vos se transforman en un libro que pues pretende casi que un trabajo, no sé si botánico, pero sí como una guía. Ya, me gustaría que alguna de ellas más estuviera acá, procuramos siempre estar juntas cuando hablamos del libro, y como, bueno, pensaba que íbamos a hablar en principio de real, pero nos fuimos por esa línea. ¿Me estás preguntando como por el proceso? Exacto, ¿cómo abrieron esta ventana ustedes? Es mi caso particular, pero me gustaría pensar que es el caso de muchas personas que se embarcan en este tipo de investigaciones, y es que generalmente, digamos, creo que hay diferencia de las investigaciones que surgen en el ámbito de la academia, con buenas excepciones, pero en general, estas investigaciones surgen desde la necesidad. Entiendo. Entonces, están, digamos, pilotadas, o como que su detonante, no sé si sea más intenso o más urgente, en el sentido que es la necesidad la que las está dictando, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, tanto Sara como yo, por diferentes razones, ella porque ejerce como partera, y yo por la crianza de mis hijos, básicamente esa fue la razón, nos hemos estado mucho tiempo de la vida haciendo la pregunta por la soberanía, como por la soberanía en muchos órdenes de la vida, ¿no? Y uno de esos órdenes que pasa, uno de ellos, por ejemplo, es la alimentación, que es muy importante, pero otro así grandote es la salud. Creo que con mucha facilidad la delegamos en otras manos, ¿sí? Y, digamos, en manos que no necesariamente buscan el mejor propósito. Sí, alrededor de, sino que pueden ser que estén organizadas alrededor del beneficio económico, de, digamos, de otras, de otros nortes. Entonces, yo siempre me sentí muy incómoda con el sistema de salud, todavía hoy, y no quiere decir que no recurra a él, intento ser como lo más sensata posible en eso. Claro. Entonces, como que lo hago miti-miti, por decirlo así, pero para mí sí era muy importante no correr a un hospital cada vez que algo nos pasaba. Claro. Y todavía procuró como abordarlo así, como agotar primero los recursos que tengo en mi propia casa, en mi propia botica, en mi propia mochila, y luego sí decir, bueno, aquí ya necesitamos una cosa particular. Esto se nos sale de estas manos. Sí. Entonces, creo que en ambos, para ambas era, y ha sido siempre como muy importante eso, como poder resolverse la salud por cuenta propia. Y en ese proceso, digamos, que tuvimos ambas diferentes maestros y maestras. Yo siempre he sido muy mala para sostener relaciones jerárquicas, entonces casi siempre he abandonado esos contextos de aprendizaje. Cuando los he considerado jerárquicos, todavía tengo un par de maestros y maestras presentes en mi vida, pero no es tan fácil. Es difícil. Encontrarlos. Y luego, entonces, después de coincidir en varios espacios, digamos, de consulta y de aprendizaje con mayores y mayoras indígenas, yo rápidamente, pues, de nuevo siento como la necesidad de encontrar como cuál es mi propio modo de hacer, entendiendo que este cuerpo tiene una historia particular por ser un cuerpo mestizo, porque no es un cuerpo que conoce la selva, porque, digamos, y esto también fue un límite que encontré cuando empecé a estudiar medicina china. Yo estudié un poco de masaje tuina, entonces, digamos que el cuerpo de metáforas, el cuerpo de arquetipos, hay como algo que a uno siempre le da la espalda. Sí, se le escapa. Porque, pues, uno ha crecido en un contexto cultural distinto. Claro. Y no solo por lo que a la cultura respecta, sino por lo que a la propia experiencia del cuerpo, de hecho. Entonces, es muy distinto cómo le va a entrar a este cuerpo una planta específica con relación a cómo pasa por el cuerpo de una persona que ha nacido en otro contexto. Claro. Y estoy hablando de a nivel global, ¿no? Es distinto nacer, no sé, en ciertas latitudes. Sí, aquí o en Brasil, por ejemplo. Exacto. Entonces, como, bueno, entonces, ¿cuál es esa medicina que nosotras podemos procurarnos por cuenta propia? Y para mí siempre fue una preocupación muy importante, pues, el hecho de que durante mucho tiempo habité la ciudad, acá en Bogotá, la sensación de, y entonces, ¿cómo me procuro esa salud herbal? Pues, entendiendo que las plantas de acá crecen en unas condiciones muy distintas. Las tierras, sí, o sea, como no es igual que, bueno, en otras partes. Y, sin embargo, en ese proceso encontrar como, pues, al final, estas plantas que crecen en esas condiciones, que son las condiciones en las que yo estoy viviendo, son las plantas que puedo pasar por mi cuerpo. Claro. Sí, entonces, ahí fue cuando escribimos Plantas de Ciudad, que fue una primera publicación como en ese sentido, como de, no hay, porque también esto es parte de esas otras distinciones, pensar que siempre que la naturaleza está en otro lugar. Durante un taller que dimos sobre plantas de ciudad con varias personas, artistas de la localidad de San Cristóbal, en algún momento surgió la pregunta por cuál es como la mentira más grande que ofrece la ciudad, ¿no? Pensando en la ciudad, en metáfora con los analgésicos y con estas drogas alopáticas que básicamente le mienten al cuerpo. Y era como, pues, que no hay naturaleza, o sea, la impresión de que solo hay cemento y de que todo está sucio y de que lo que crece acá, pues, uno como se lo va a llevar al cuerpo. Claro. Entonces, cómo encontrar, ir encontrando las maneras de, entonces, pues, cómo podemos llevar estas plantas que crecen acá al cuerpo, pues, porque efectivamente es la gente que está creciendo con nosotres acá mismo. Claro. Entonces, bueno, ahí surge, como que empieza el estudio y eso nos lleva un momento a decir, como a la necesidad de decir, hay que crear un sistema propio. Claro. Para estas condiciones. Diana, de todo lo que me dices, como que algo como que retumba en mí, en mi cabeza, y de ahí también un poco mezclando el tema de Ireal y de tu trabajo como ceramista y demás, y es, hay como una, más allá de un trabajo sobre la literatura, sobre la palabra, hay un trabajo sobre la mirada, o sea, cómo miras vos las cosas, como, porque eres una mujer de Bogotá, ¿no? Y a pesar de que, claro, eres una mujer de Bogotá, has sabido o has entrenado la mirada de una forma para que salten ante ella unas cosas que no saltan ante todo el mundo, ¿cierto? Entonces, quisiera que habláramos de eso, Diana, como de esa mirada que vos tenés, porque si uno cogería al y se encuentra con historias de niños que pasan de continente a otro, o de pájaros extraños o de reces muriendo, se da cuenta que sí es muy diferente a otras miradas de la literatura, al menos contemporánea colombiana, y quisiera que habláramos de eso, de tu mirada. Ahí me toca hacer como un paréntesis, porque si bien yo nací, crecí, me crié en Bogotá, incluso en parte en la pura tripa de la ciudad, porque la familia de mi mamá, mi familia materna, vive en Chapinero Centro, bueno, de hecho en un lugar especialmente, no sé cómo llamarlo. Convulso. Sí, gracias. Y no obstante, mis vacaciones, o sea, como una parte importante del año, porque eran ambas vacaciones, o sea, digamos cuatro meses del año, yo lo pasaba en la finca de mis abuelitos, ya, entonces eso por un lado y por otro lado, mis abuelos, tanto paternos como maternos, tienen un origen campesino y mi papá también creció en el campo, en Chicaque hasta, bueno, en La Palma y luego en Chicaque, hasta más o menos sus diez años, una cuestión así, que yo creo que pues es un punto, claro, estaba chiquito cuando vino a la ciudad, pero pues mucho de la persona que se levantó en ese momento, y mucho de como mira, se levantó en ese momento, yo esto lo he dicho en otros espacios, pero a mí me enternece mucho, y es algo que daba por sentado y que hasta ahora me doy cuenta que es particular, que en mi familia, en los chats familiares, difícilmente hablamos, pero si hay algo sobre lo que conversamos o enviamos son videos y fotografías de el pajarito, de la matica, del gusanito, que no como es posible que tenga todos estos pelos, bueno, es muy tierno eso, y es una cosa muy de mi papá, a mi papá le emociona muchísimo, y esto al punto, digamos, como que ellos mantuvieron tan vivo su relación con el campo, al punto de que mi tío, que es el hermano menor de mi papá, ellos son solamente dos, al final estudió zootecnia y pues, digamos, regresó al campo, al final. Entonces, digamos que a ese respecto, no quiero decir con ello que en la ciudad no se pueda desarrollar una mirada fina, ¿no?, como estoy pensando como la diferencia que hay entre, porque también hay una cuestión, es que, de hecho, creo que en la ciudad uno es capaz de desarrollar una mirada muy afilada, ¿sí?, como en el sentido de un cuchillo. Total. Que hay como una cuestión muy disectiva en el proceso de la mirada, creo que un poco por la velocidad de la ciudad, por la ansiedad general, como por la velocidad, quiero decir, no solamente de lo que pasa afuera, sino por una velocidad interna que uno coge cuando está en la ciudad. Entonces, hay una cosa como muy puesta en la cabeza cuando uno está en la ciudad, y eso hace que efectivamente uno sea muy capaz de mirar muchas cosas al mismo tiempo y como de hundir la mirada en ellas, pero un poco siento que pasa eso, que se hace esa disección que lo que logra es partir cada vez en pedazos más pequeños las cosas, pero que es una forma del conocimiento compleja, porque entre más chiquiticos los pedazos, más, no sé, como... Y menos fácil de incorporar a otras cosas, yo te voy a interrumpir ahí, y es que eso cuando dices como que la mirada de la ciudad sí lo afila a uno, también siento que lo hace tan afilado que siempre terminas como cortando, o sea, como que es una mirada. Yo crecí en el campo, nací en el campo, vivo hace nueve años aquí en Bogotá, y lo que me ha sorprendido de estar aquí en esta ciudad tan grande como Bogotá, es que mi mirada se ha transformado antes, no para mal, es decir, es lo que es, es una ciudad, es como vivir acá. Sí, es como hay que sobrevivir. Exactamente, pero siempre tiende a cortar, como que es una mirada que corta, que aquí cabe esto porque dejamos esto de un lado, entonces puedo meter esto, mientras que siento que cuando, claro, no tiene una relación distinta con la naturaleza, que es como te pasó a vos en tu infancia, y ahora que vives más en ciudades más pequeñas, es una mirada más Roma, como que esto podría encajar con esto, en vez de cortarlo todo, ¿me hago entender? Sí, 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 totalmente, creo que, no sé si estamos siendo claras, si estas metáforas sean tantas. Sí, los que nos escuchen, esperemos que sí. Pero sí, estoy de acuerdo, creo que también en la medida en que la velocidad, es que a mí el tema de velocidad sí me parece muy relevante, o sea, yo creo que es subjetivo, creo que hay gente que en definitiva puede mantener como un beat distinto cuando está en la ciudad, etcétera, o sea, como que, a mí no me gusta como la cosa así tan taxativa. Sí, la generalización. No obstante, sí creo que hay un tema con la velocidad que es muy distinto en el campo, que para mí ha sido palpable, y que incluso independientemente de la cultura, o de la latitud, o la altitud, hay una velocidad distinta. Y esa velocidad, digamos que, eso, hace que se le rebaje un poco el filo a la mente, y que no haya como esa hambre de tragarse la cuestión rápidamente, porque es que hay que hacerlo rápido, porque luego hay que tragarse otra, porque luego hay que tragarse otra, sí, como hay una relación distinta, más desenfadada, menos pretenciosa, y también como, sí, como menos hambrienta, no sé cómo decirlo. Ahora hay todo tipo de depredaciones también, ¿no?, en el contexto del campo, pero estoy hablando en particular del tema de la mirada. Sin romantizar tampoco, porque tampoco me parece chévere como romantizar ahí, sí, como una gente que tiene muchísimas más aristas, pero sí creo que las personas en general, y no solamente si han nacido o no, sino el hecho mismo de habitar un lugar con otra velocidad, hace que sí la mirada repose de una manera, no sé, sí como más benévola, sea la palabra. Sí, como que ni mejor ni peor, en términos como de que las categoricemos o les demos adjetivos, pero sí diferente, eso sí, como claro, como que es muy claro que es diferente, y mi abuela materna fue ceramista toda su vida, una de las grandes ceramistas, pues que estuvo en el Carmen de Viboral, con toda la tradición de las, pues de las vajillas, y que digamos que hoy en día mi abuela sufre como un proceso, no de Alzheimer, pero sí como una demencia muy temprana, y en algún momento, como cuando le estaba surgiendo la enfermedad, ella me decía que una de las cosas que más tristeza le dio, fue ver que, como que Corona, que es la marca de, como de vajillas súper famosa, ni siquiera se había percatado de hacer bien las vajillas, o sea, como que, bueno, háganlas, pero háganlas bien, entonces yo le preguntaba, pero bueno, ¿y qué es lo más importante del trabajo de ceramista? y ella me decía, el silencio, y el silencio no significa, no es no estar hablando, es que la pieza tiene que crecer en ti como crece afuera, y eso ocurre en el silencio, y eso me pareció muy lindo de parte de mi abuela Fabiola, y cuando leí que Oces era ceramista, como que pensé en eso, ¿qué pasa para que una mujer se convierta en ceramista? o sea, ¿cómo decide una mujer que ha trabajado con las palabras, trabajar con otro lenguaje, que es el de la cerámica, y quisiera saberlo? creo que las personas que se dedican a la cerámica son un tipo de gente muy particular, es un, ¿cómo se llama?, un gremio, bien interesante, bien lindo, pues como del parche, al menos que yo conozco, me parece que siempre es gente, primero que no es muy competitiva entre sí, porque no hay nada a propósito, no hay una meta, digamos, o sea, no hay como un premio al final de la carrera, y es un oficio, pues como muy ingrato en medio de todo, y como con un mercado muy difícil además, pero creo que tiene que ver también con eso, creo que la, yo le recomiendo la cerámica, incluso a la gente que tenga una naturaleza opuesta, a la, digamos, a esa velocidad que demanda, sí o sí, o sea, como a esa atención, y a esa quietud, que implica levantar una pieza, porque en definitiva va a hacer que uno como que, baje a tierra, ¿no? Claro. Pero creo que a mí, a mí me gusta muchísimo de la cerámica, lo frustrante que es, o sea, como lo poco que al final está en manos de una, en el proceso, porque digamos que yo no hago piezas utilitarias, hago sobre todo, bueno, ahorita digo hago, porque ahorita tengo el taller cerrado hace un montón de tiempo, pero cuando estaba muy activa, lo que hacía era sobre todo escultura, hay muchos momentos distintos en los que hay que, tener un sentido de humildad muy grande para saber que las, y yo soy muy neurótica y muy controladora, para saber que las cosas no van a salir como uno quiere. Como las imagina. Exacto, o sea, como hay muchos, sí, como componentes a la deriva, por un lado, mientras uno todavía está prendiendo la pieza, puede quedar con burbujas y estallarse en el horno, luego cuando eso ya está saldado, aunque nadie está exento, porque hay ceramistas expertos a los que eventualmente les pasa con una pieza grande, o lo que sea, luego está el proceso del horno, la quema, y luego durante el proceso del esmaltado es lo peor, porque tú pintas la pieza de un color, pero no es el color que va a ser al final, porque la creación química luego en el horno va a ser otra cosa, entonces tú aplicas una cosa que se ve como un vino tinto ahí, paliducho horrible, y esto va a ser un azul súper potente luego cuando salga del horno y así, entonces es como, creo que en eso me parecen lindos las y los ceramistas, que siempre que les he conocido encuentro que son artistas como con ese sentido de, sí, como de dejar al azar, o no al azar, pero dejar a la voluntad de los materiales y de los elementos una gran parte de su trabajo, y eso hay como un sentido de paciencia muy grande, porque el proceso de hacer una pieza en cerámica es tremendamente dispendioso. Y sobre todo, luego yo como una espectadora de ceramista, pienso que es también como una sensación de, al principio me decía mi abuela que lo que ella quería era como casi replicarse en la cerámica, es decir, como quiero hacer cosas que me gustan, florecitas y bueno y tal, y luego me decía, luego me di cuenta que la cerámica te dice lo contrario, te pides que la moldees a ella casi que con su propia voz, casi que con su propia textura, y eso me parece muy interesante porque siento que la literatura, o al menos lo que he leído de ti, lo que entiende lo que hemos conversado Diana, también te ha hablado a ti y vos le hablas a ella, como que no es un texto que tú escribiste así, porque yo quiero decir esto, sino que ella también te devuelve lo que vos has querido, ¿no? Sí, no sé si la literatura propiamente dicha, porque me parece como un personaje abstracto, como una entidad abstracta, pero sí en definitiva, hay un libro muy bueno sobre esto que me quiero leer, voy a decir algo que no sé, porque voy a hablar sobre la reseña de un libro, sobre la reseña que leí en el libro, pero estoy así que me lo compro ya, que se llama La teoría de la bolsa, La teoría de la bolsa de compras, si no es malo, Sí, creo que sí, me suena, de Ursula Le Guin, que es fantástico, porque cuando yo pillé la reseña, como que sentí un enorme alivio de encontrar alguien que había ratificado, como esto que para mí era una impresión muy sentida, respecto al canon, y a lo que se espera que sea una novela, o un libro de cuentos efectivo, ella lo que hace es contraponer dos metáforas, como por un lado está esta tradición, en la cual la narrativa es como una suerte de flecha, que se apunta y que debe llegar a un lugar, a un blanco, y como de certero, mientras que la idea de la bolsa de compra es juntar una serie de elementos variados, como disímiles, que sin embargo dentro de la bolsa entran en contacto y componen algo, y me parece preciosa, es muy sencilla la metáfora, pero me parece preciosa, porque yo creo que hay un montón de literatura no hegemónica, aunque cada vez me gusta menos esa palabra, pero bueno, como no hegemónica, que no ha podido ingresar en el mercado, porque es un mercado dominado por una perspectiva, bueno, patriarcal, centralizada, capitalista, etcétera, y parte de esa lógica está muy arraigada en esta idea de la flecha, que de hecho es una idea muy bélica, y entonces ya también empieza a acudir a metáforas de ese tipo, como está el viaje del héroe, esta idea de que hay un objetivo que se consigue, o un secreto que se desvela, hay un lugar hacia donde dirigirse, y donde hay una resolución y demás, yo he tenido esta conversación con muchas personas, porque encuentro que Erial tiene lectores y lectoras, pues como que lo han acogido con mucho amor, como entendiendo esto, totalmente, y luego hay personas para las que es rarísimo el hecho de como que yo suelte de repente una historia en un momento en el que pareciera que pudiera ir hacia otros lugares o apuntar a ese blanco con más franqueza, sí, como si tuve muchos problemas, de hecho durante el proceso digamos anterior al premio, en ese sentido porque algunos de los comentarios iban dirigidos allá, o sea como, ¿por qué no tienen finales? Claro, porque es fragmentario y abierto, y no abierto como en el sentido de dejar la sensación de continuar, como el suspense, sino porque para mí era suficiente haber arrojado luz sobre esos que quería ver, y aún así pues hay, por supuesto que hay anécdotas, cosas allí como también efectivas, pero pues eso como que no se entendía, y en ese proceso como de mi inquietud con relación a por qué no se entiende, o sea como que no es porque no se me ocurrió un final, esto es muy chistoso, por ejemplo en el caso de Rez, que me lo preguntaron alguna vez en un club de lectura, como ¿y qué pasa con él? ¿qué pasa con ese muchacho? Se vuelve vegetariano, echa la familia, y es como, pucha pues en la vida real, esto es un señor muy mayor que yo conocí, que era aficionado a la tauromaquia, y eso es lo que le había pasado, ahora podía ser una deriva muy interesante, para continuar el cuento, hablar sobre esto, o incluso podía ser una novela entera, pero a mí no me interesaba eso. Claro, era el deseo también hablar a la hora de escribir, o sea, deseo que vayas hacia el lugar, no, no deseo que vayas allá. Exacto, entonces, a lo que iba con esto, es que eventualmente, Oscar Campo, que es un amigo muy querido, y editor también, me dijo, pues escribe un, escribe un epílogo, y aclaras, que, pues, ¿qué? Que esto no, que no esperen algo distinto. No es, y yo me senté, fue muy difícil escribir ese epílogo, porque yo no quería escribir una cosa ñoña, donde dijera, esto no tiene final, ¿por qué? Tesis número uno, argumento número dos, y en el proceso de estar pensando en eso, tuve que sentarme a pensar, ¿por qué la gente quiere, o tiene el deseo de, de encontrar esa resolución? Y, por supuesto, tiene que ver con la cultura en la que hemos crecido, la cultura narrativa, quiero decir, Como, tanto en el cine, como en, como en muchos contextos. Hasta en la música. Ajá, incluso, y, en ese orden de ideas, como que en algún momento pensé en el hambre, y, volví sobre esta historia del tigre, entonces, ¿qué es el epílogo? Que finalmente, digamos, yo había escuchado una versión de esta historia, una versión que procede del putumán, que no es la, la versión que plasme ahí, en el que puse, pues en el epílogo, como que dice un, una versión propia, ajustada a las necesidades, pero digamos que si el, el nudo de la cuestión está en, cuando la gente quiere comerse la cosa completa, ¿sí? O sea, como que no hay necesidad de comérselo, de comérselo completo, hay como, en las tradiciones, tanto del altiplano, como de la Amazonía, hay un entendimiento muy claro, de que hay cosas que uno no tiene que mirar, que puede mirar de soslayo, Total. Y que así es como se las mira, de hecho. Y eso me gusta porque también, ¿qué es lo completo? ¿Sabes? Como que hay una idea de que lo completo es algo que tiene un determinado fin, porque tampoco nos sirven todos los fines, ¿no? Es como que esto habla de lo, de la completitud, la completitud, no sé cuál es la palabra, pero, pero al menos como intentar preguntárselo, eso es lo completo, res, hasta ahí está completo, o sea, revaluarnos la palabra también, ¿no? Sí, 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 completamente. Yo, de hecho, la razón por la que usé títulos que estaban compuestos por una sola palabra, es porque el esfuerzo, digamos, de cada uno de esos relatos es agarrar esa palabra, o sea, agarrar esa gente, ¿sí? Entonces, en res es agarrar las res, en naranjas es agarrar las naranjas, y como, como llevar el relato hasta el punto en el que yo sentí que había podido, ¿sí? Como mirarlo. 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 Eso me gusta. Diana, para ir finalizando, yo quisiera, siempre proponemos acá en Literatura al Margen, como un final del episodio, y es que hacemos de cuenta que tenemos una máquina del tiempo en nuestro poder en este momento, y nos proponemos como un viaje, y a mí me gustaría que con vos viajáramos a ese momento en el que tú, por ejemplo, decides, por la razón que haya sido irte de Bogotá, ¿qué le dirías a esa Diana de ese momento? Hoy aquí, estando nosotras acá sentadas en Garabato Libros. Le diría, no bajes corriendo las escaleras. Cuando yo, voy a aclarar esto, cuando yo recién me moví para, no mentiras, tendría que volver a tirarme por esas escaleras y caerme, cuando recién me mudé para Popayán, tenía menos de un mes de estar allá, no estaba en Popayán Ciudad en esa época, estaba en una vereda, y en la casita donde vivíamos había un altillo, que era donde yo dormía, y tenía unas escaleritas de madera muy resbalositas. Bien empinadas, me imagino. Y mi hijo empezó a toser en la mañana, entonces yo me levanté así como en automático, muy asustada y muy afanada de arroparlo y mirar qué estaba pasando. Bajé corriendo y mientras bajé, volé y me caí de las escaleras y me volví mierda, literalmente la espalda. Y digamos que fue muy interesante porque fue muy doloroso, fue una experiencia muy dolorosa y quiero decir no solo el golpe mismo, sino el proceso de recuperación que duró casi un año, pero fue muy interesante porque tuve que poner a prueba, pues como mi discurso y eso que había estado recogiendo de, y entonces en manos de quién voy a poner mi espalda. Sí, entonces, no, sí, creo que tendría que haber tenido ese accidente sí o sí. Creo que me habría dicho que fuera como un poco con menos ingenuidad, creo que si bien yo eso como que tuve una experiencia pues en el campo como importante, como que tengo algunos rudimentos de cómo manejarme, también llegué como con una romantización del campo muy mal, me sobrepasó completamente en algún momento sostener el espacio, sostener la casa. Sí, creo que te diría eso y como sostenerse uno mismo, una misma, como que cuando uno hace un cambio así, yo pienso en eso como si yo volviera a la finca donde crecí, qué pasaría y a veces lo que me responde es como tendría que ser otra, otra, otra vez, o sea, no basta con ser la niña que creció ahí o la mujer que vivía ahí, acá, sino otra, otra, o sea, esa idea de que los lugares siempre exigen otra versión de una misma, cierto? Totalmente. Diana, muchísimas gracias por estar en Literatura al Margen. Vale, muchas gracias Camila, ha sido una conversación maravillosa. Gracias por escuchar Literatura al Margen, un podcast de la HJCK, dirigido y presentado por Camila Willes. Síganos en todas las redes sociales como arroba la HJCK.